Tendré que acostumbrarme de nuevo a estar solo No, pero es que así no quiero seguir La luna es testigo de lo que yo lloro por ti De lo que yo sufro por ti Diciendo cambiar y no ser así Siento que no puedo más Ya me cansé de intentar No quiero más, ya no más Siento que todo se acabó Que lo nuestro se murió No quiero volver a sufrir más Ya no más Si siento que ya todo se acabó Que lo nuestro se murió No tengo quien me moleste más ¿Qué más da? Si siento que solo me va mejor Solo me va mejor Ya no siento, ya no como, ya no soy nadie en la vida Mi centro era tu mundo, ya no encuentro la salida Mis amigos me preguntan, monarca, ¿qué es lo que pasa? Los miro y les respondo con una sonrisa falsa Mentira, si ya estoy mejor que nunca Hago lo que quiero y nadie me dice nada Voy de fiesta en fiesta con toda mi manada No tengo quien me moleste con sus celos y oas Si salía y saludaba ya era malo Según ella mis amigos me tapaban Y si me hablaban ya malo ¿Qué creías? Que eras mi destino Solo fuiste una piedra en medio de mi camino Vuelve y juega Estas son las cosas de la vida Unas vienen de entrada Otras ya van de salida Que si vengo, que si voy Por todo que película comenzamos también Luego te volviste tóxica Ay, nuestro amor se acabó Dormí, búscate otro hombre Yo no quiero despedida Solo sigue con tu vida Y nunca pienses en volver Tendré que acostumbrarme de nuevo a estar solo No, pero es que así no quiero seguir Siento que no puedo más Ya me canse de intentar No quiero más Ya no más Si siento que Todo se acabó Que lo nuestro se murió No quiero volver a sufrir más Ya no más Si siento que Ya todo se acabó Que lo nuestro se murió No tengo quien me moleste más ¿Qué más da? Si siento que Solo me va a menos Yo sé que nada es para siempre Todo tiene su final Tú juzgaste a perderme Hoy te dejaré ganar Salte de mi vida Ya no extraño que me beses Me demuestra que me quieres Pero solamente a veces Juntos para siempre Solo son estupideces Ya sé bien que no me quieres El amor no se parece a esta mentira Pido a Dios que mi camino alumbre Yo te amaba en buenas y malas Pero las malas se volvió costumbre No esperes que me derrumbe Ahora salgo pa' la calle Buscando una mejor que deslumbre Que lo nuestro se murió No quiero volver a sufrir más Ya no más Si siento que Ya todo se acabó Que lo nuestro se murió No tengo quien me moleste más ¿Qué más da? Si siento que Solo me va a menos El Mesec Y el Monarca de Os Sección 22 Y en el aire Antioquia Piensa en grande